A ver racita, todos a bailar con los nahuales A ver racita, todos a bailar con los nombres A ver racita, todos a bailar con los nombres A ver racita, todos a bailar con los nombres A ver racita, todos a bailar con los nombres A ver racita, todos a bailar con los nombres ¡Esos Jaripeyeros! ¡Esos Jaripeyeros! ¡Esos Jaripeyeros! ¡Esos Jaripeyeros! ¡Esos Jaripeyeros! ¡Esos Jaripeyeros!